No, 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 no. ¿Usted sabe acaso si yo tengo hijos, o no? ¡Vamos! ¿Por qué le vamos? ¿No nos puede trabajar con las manos que quieran? Que las tengo yo pero en la suegada. ¡Que soy su hijo de sopa! ¡O tu hijo de sopa! ¡Que soy su hijo de sopa! ¡Y vosotros sois sopa! ¡Y vosotros sois sopa! ¡Y dignos! ¡Sos! ¡Primero somos personas dignas! ¡No! ¡Primero! ¡Primero! ¡Yo no quería oír a los sopa! ¡Y vosotros sopa! ¡Y los pue pareceros!! ¡No, yo! ¡Joder! ¡Eijú! ¡Joder! 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 ¡No esta a poniendo a que te quería apoyar! ¡Joder! 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 ¡Mira, iros a la casa de la Runa! ¡Joder! ¡Ven, te vio con una propuesta! ¡Joder!